Hablando de dinero, el propuesto aumento al salario mínimo federal por la Cámara Baja de los Estados Unidos y avalado por el presidente Barack Obama, nuevamente pone en relieve el debate de cuán positivo o negativo sería esto para la economía puertorriqueña. Jorge Gelpipagán habló con algunos comerciantes que lo consideran un arma de doble filo. Bernardo Franchi dirige sobre 10 empleados en un restaurante de comida argentina y reconoce que en el momento económico que vive el país establecer un aumento al salario mínimo federal sería una navaja de doble filo, aunque lo avala si el fin es que todos tengamos mayor poder adquisitivo que pueda mover el estancado motor económico. Siempre que hay algo positivo para los empleados o para la gente trabajadora es bueno, ¿no? Pero habría que ver justamente eso, qué efecto, porque si eso va a repercutir en precios, en que todo sube, en que todo, pues quizás no tenga tanto efecto positivo para la gente que todo aumente. Así que, pues no sé, pero me parece, en principio me parece buena idea. La medida del congresista demócrata George Miller pretende aumentar el salario mínimo actual de 7.25 a 8 dólares 20 centavos en los primeros tres meses después de aprobada la legislación, a 9.15 en el año 2014, y hasta llegar a un tope de 10 dólares con 10 centavos en el 2015. Para el carnicero Osvaldo Morales, aumentar el salario sería una solución para evitar que muchos más puertorriqueños continúen abandonando el país. Ayudaría a mucha gente aquí, mucha gente está yendo para allá afuera, por eso mismo. Y de concretarse finalmente el aumento al mínimo federal, según un economista, sus efectos más significativos se verían en la emigración de compañías, cuyos cierres finalmente provocarían la pérdida de miles de empleos. Para el economista Vicente Feliciano, las circunstancias de la economía norteamericana son muy diferentes a las de Puerto Rico, y de aprobarse un aumento, los efectos serían mínimos en ese país, contrario a la isla. Un aumento en el salario mínimo va a forzosamente implicar mayor emigración. Va a haber un grupo que va a salir beneficiado, pero el grupo que va a salir perjudicado sería significativo. Esto contrasta con Estados Unidos, la situación económica y el nivel económico de Estados Unidos es bien diferente al de Puerto Rico. Y al igual que el economista, así coincide Carlota Bailey, quien administra su puesto de hot dogs en el mismo centro económico del país, La Milla de Oro. Las personas necesitan más trabajo que aumento de sueldo, trabajo, aunque sea el mínimo que está ahora, hay mucha gente desempleada. Jorge El Pipagán, Noticentro.